La palabra no es caliente, la palabra es inconsciente. No, qué sé yo, no tengo miedo, siempre fui así. No sé, me gusta sentir la adrenalina. Todavía quedan más de mis caídas. Bueno, hubo de todo, hubo para mirar para adelante, para atrás. A mí la que me amasustra de todo fue la vez que te tiraste en la red. Sí, pero yo les voy a explicar. Ayer me salió mal y la primera vez me salió bien. Y de hecho cuando me bajé, creo que Sergio fue que me dijo, ¿estás bien? Porque pensaba que me había sacado hasta el hombro del lugar. Y te juro que no me duele, es más, no lo pienso. Quizás si me duele me debe doler horas después en mi casa. Cuando llegás a tu casa sentís dolor, hay moretones nuevos. Cuando llego a mi casa no siento nada porque tengo dos pesas. Me 20 kilos cada una y la chiquitita está que morfa que va a pesar 25. Tres bebés tiene, Cintia. Así como la ven en casa, tres bebés que requieren atención total. Posta, las mamás de gemelos sabemos que en algún momento no. Casi todos los días tenés que agarrarlas. Aparte es como una sentadilla con peso desde bien abajo. Las tenés que agarrar así, subirlas. Y yo encima en mi casa tengo escaleras encima de la red. O sea que acá es descanso. Cuando venís acá es relax en realidad. Les juro que hago más peso en mi casa que acá. Bueno, ven las bebés con bate, alguna vez lo vieron, dicen mamá. Bueno, el otro día mi niñera Jolly, que me las cuida, me dijo que le puso la tele. Porque estoy todo el día viendo la granja. Ah, seis patitos, ¿sabés cómo tengo? Y dice que les puso para cambiar. Y cuando me vieron hacían, uh, uh, la más terrible. Siempre, uh, uh, así. Todavía no hablan. Gracias, adiós. Falta poco, falta poco. Paciencia. Bueno, Cintia, a seguir para adelante. Y un tropezón nos caí. Exactamente, pero seguramente me voy a seguir cayendo porque soy distraída e inconsciente. Todos juntos. Todos juntos, Tiago.